A los que más lo necesitan, realmente esta caravana médica es de mucha, mucha ayuda a la economía muxteca y que bueno que tenemos autoridades que realmente se preocupan en materia de salud nuestra presidenta del PIB que desde semanas atrás ha estado preparando la llegada que llegaron con nosotros el día viernes, suba, se preocupó aquí en nuestro municipio todos estos estados de salud que van a estar hasta el día viernes de esta semana en un horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde y pues sí, realmente un gran pero gran apoyo para los ciudadanos sagrados Te y 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 pedimos que tomen asiento las personalidades para que demos inicio por favor gracias Wixlar 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 de mi amor vamos a dar inicio a presentar a nuestras personalidades que nos están acompañando el día de hoy en el protocolo de la caravana médica Juntos por la Salud así se llama el programa que está implementando el gobernador del estado damos inicio a la presentación de las personalidades que nos están acompañando el día de hoy como primer número nos acompaña nuestro presidente municipal del ayuntamiento municipal de Wixlar trienio dos mil dieciocho dos mil veintiuno el ciudadano José Luis La Parra Calderón cuartos los aplausos para él y también nos acompaña en representación de nuestro gobernador del estado el doctor Rutilio Escandón Cadenas nuestro secretario de salud el doctor José Manuel Cruz Castellanos gracias por estar acá con nosotros también nos acompaña nuestra presidenta del DIF municipal la profesora Maribel Espinosa García fuerte los aplausos en representación de todas las mujeres mixtecas nos acompaña también contamos con la presencia de la diputada local la licenciada Olvita Palomenque Pineda gracias por estar acá con nosotros no podía faltar la presencia del subdirector de servicios médicos primario el doctor Freddy Humberto Juárez Ruiz gracias también por estarnos acompañando y como siempre nos acompaña y siempre hace acto de presencia en nuestro municipio el jefe de la jurisdicción sanitaria número siete de Tapachula el doctor Ángel Gabriel Ocampo González gracias por estarnos acompañando también nos acompaña la antropóloga Clareta Cagna es la benefactora y miembro honorario de la fundación Misión Chiapas AC fuerte los aplausos para ella gracias muchas gracias por estar acá con nosotros acorpando las personalidades que están el día de hoy en la mesa de presidio también se encuentra con nosotros nuestra directora de la clínica de la mujer la doctora Teresa Malov Arzola gracias también por estar acá con nosotros también nos acompaña nuestro director del hospital de Wixler el doctor Daniel Martínez fuerte los aplausos para él gracias también por hacer acto de presencia y como bien continuamos con el programa como bien cabe mencionar el amplio de este evento tiene que también nos acompaña y perdón por no mencionar antes nuestra directora del centro de salud de Wixler la doctora Gloria Olvera Hernández quien desde muy temprano ahora está acá apoyando y atendiendo dando la atención médica a toda la ciudadanía Wixleta gracias por el apoyo doctora vamos a cederle los micrófonos al responsable que todas estas gestiones estén aquí en nuestro municipio al responsable de que Wixler esté teniendo un cambio verdadero una transformación que Wixler se esté transformando con acciones para ti transformación para todos corresponden a cargo del presidente municipal de Wixler las palabras de bienvenida el ciudadano José Luis La Parra Calderón adelante un fuerte desplauso muy buenas tardes la verdad secretario es un gusto tenerlo acá y sorprendido por todo este gran equipo y esta gran brigada américa sea usted bienvenido a Wixler a Wixler es su casa también aquí a todos los compañeros que están presentes voy a mencionarlos a todos diputada que bueno que estás acá mi amiga Clareta amiga de muchas batallas una gran una gran señora una mujer altruista que se ha preocupado por la salud de mucha gente y de mucho Wixler a mi amiga la doctora Olvera muchas gracias por todo ese gran apoyo que has tenido aquí al municipio es un gran trabajo que haces al director Daniel del hospital porque también nos ha apoyado mucho a la directora de aquí de la clínica de la mujer y van a contar con el apoyo del ayuntamiento vamos a hacer una realidad que se haga toda esa instalación y esa transformación que tanto necesitan para poder echar todos esos aparatos que van a beneficiar de mucha parte aquí en nuestra ciudad y al amigo y al amigo de jurisdicción sanitaria es un gran amigo que nos ha ayudado mucho hemos hecho un equipo le hemos hecho un gran frente al dengue y Wixler ha sido uno de los municipios declarados libre de dengue pero gracias también a todo el gran apoyo que hemos tenido de jurisdicción sanitaria muchas gracias señor Freddy muchas gracias por tu presencia amigo la verdad este mi amigo ya muchos estados hicieron este gran equipo y no muchos estados tienen esta gran ayuda chapas de corazón un gran programa implementado por nuestro gobernador del estado el gobernador el doctor Rutilio Escandón Cadena quiero agradecerle por preocuparse por la salud de los chapanecos y ahora nos tocó Wixler que Wixler sea beneficiado y para mí es un gran gusto porque no tenemos acceso mucha gente no tiene acceso a estos servicios médicos y es una clínica ambulante y le quiero pedir ahorita una vez más señor secretario que nos permita que estas unidades médicas se queden una semana más aquí en Wixler y quiero realmente esto me importa porque si hay mucha gente que necesita esos servicios médicos es mucha la cantidad y vamos a tener van a tener todo el apoyo del gobierno municipal la verdad es un gusto recibir a secretarios así como usted ya estamos trabajando para que tengamos ese núcleo de 12 esa unidad médica de 12 núcleos en cuanto estén las validaciones de parte de nuestro de infraestructura se lo vamos a llegar señor secretario como dice usted no puede ser este año pero otro año puede ser ya tenemos el espacio de una hectárea para poder hacer ese núcleo de salud y yo creo que vamos a tener la salud y la salud es primero en Chiapas antes que nada muchas gracias señor secretario gracias a todos gracias a todos a Luita a Clareta a todos aquí en general por su presencia en su casa señor secretario bienvenido a Huistla bienvenido a todos a Huistla muchas gracias gracias bienvenido a nuestro presidente esas son las acciones que Huistla necesitaba y esto es un cambio verdadero que estamos viviendo congestiones así congestiones que están llegando a nuestro municipio antes de escuchar el mensaje del secretario de salud en representación de nuestro gobernador del estado el doctor Rutilio Escandón Cadenas vamos a escuchar unas palabras que nos va a dirigir la licenciada Olvita Palomeque Pineda nuestra diputada local del distrito 16 fuerte los aplausos para ella gracias 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 a todos gracias presidente gracias secretario por la invitación yo creo que estamos haciendo un trabajo coordinado junto con el Congreso del Estado los diferentes secretarios y el por supuesto el gobernador del estado el doctor Rutilio Escandón Cadenas que la mayor preocupación para para él es la salud de los chiapanecos y yo creo que a eso se le está apostando todo hoy es el beneficio para Huistla como va a ser para todos los municipios del estado de Chiapas hoy creo que el secretario está dando el mil por ciento ya lo ha demostrado desde que asumió el cargo de secretario y de que nosotros como Comisión de Salud del Congreso del Estado hemos estado pendiente de cada paso que da la Secretaría de Salud entonces enhorabuena enhorabuena por Huistla y porque aprovechen estas unidades que de verdad hay estudios muy caros que no se pueden realizar pero yo creo que el día de hoy son una realidad para este pueblo muchas gracias felicidades gracias licenciada por las palabras que dirigió a todos los medios de comunicación y demás personalidades que nos acompañan el día de hoy vamos a continuar con el mensaje que estamos esperando también un mensaje muy anhelado ya que es en representación de nuestro gobernador del estado el doctor Rutilio Escandón Cadenas viene acompañándonos nuestro secretario de Salud el doctor José Manuel Cruz Castellanos fuerte los aplausos para él adelante muchas gracias a todos bueno buenas tardes a todos y la verdad es que yo al llegar a Huistla siento y se refleja como que hay calor pero yo estoy sintiendo el calor humano eso es lo que verdaderamente siento al llegar y estrechar la mano de las autoridades de todos ustedes y al ver que estén instalados de buena manera los servicios de salud indinerantes que tenemos en el estado primero que nada saludar al presidente municipal y agradecerle la cálida bienvenida que nos da para nosotros nos llena un poco más de energía para seguir adelante a mi amiga la diputada que siempre ha estado presente y pendiente de que todos vayamos juntos y beneficiando a los pueblos en la parte más esencial que tiene que ver con la salud por supuesto a la cara humana cálida de la asistencia social representada por la presidenta del DIF muchísimas gracias presidenta también siempre invitamos a personajes que le dan a Chiapas sin pedir a cambio nada como en el caso de mi amiga Clareta que siempre nos anda acompañando gracias Clareta y reconociendo a todos los trabajadores de la salud de manera muy puntual al equipo que me acompaña en la parte directiva a nuestro amigo quien coordina la atención primaria para el estado al doctor Freddy y a cada uno de los directivos sus administrativos que están por acá pero quisiera pedir un aplauso de manera muy especial porque también está integrado aquí creo que llegó un poquito tarde pero aquí está Manuel nuestro subsencional del sindicato de los trabajadores de la sección 50 si gustan acompañar a Manuel por acá yo me gusta la idea primero que nada es que podamos tener claro que lo que queremos es crear un ámbito de unificación y de armonía en nuestro estado a eso que le apuesta su amigo el doctor rutina a eso que dice que no podemos seguir divididos ni por colores ni por nada que nos haga ser diferentes aquí todos tenemos cada quien en su trinchera una gran responsabilidad para procurar la salud de todos y Huistla no es la excepción no puede ser la excepción en ningún momento porque el gobernador y el presidente de la república tienen en primerísimo lugar de su ajena a la salud y muestra de ello ha sido las múltiples ocasiones en que el señor gobernador ha ido avanzando y supervisando los trabajos de salud muestra de ello es que al igual que este gran convoy de servicios médicos puedan estar al mismo tiempo trabajando otro tanto igual en Acapetagua y otro más en Jijiapan en un mismo día y toda una semana no son poquitos los camiones que traen la salud traemos arriba de 48 camiones de estos grandes trabajando a lo largo y ancho del estado fortaleciendo muchas gracias fortaleciendo justamente los trabajos que los señores directivos que el hospital que el centro de salud que la clínica de la mujer y los centros de salud rurales están haciendo yo quiero también aprovechar en nombre de nuestro máximo líder del estado del gobernador del estado decirle al presidente a la diputada a todos ustedes que este año será un año muy especial para la salud que hemos recibido con unos baches bastante difíciles de transitar pero lo sabemos transitar y lo estamos haciendo con mucha paciencia con respeto y procurando la unidad y en esta parte venimos a comprometer y muy pronto el mastógrafo el ultrasonido estarán conectados a una red de servicios de imaginología para que las mujeres puedan tener de manera inmediata el resultado de sus estudios y no tardemos tanto tiempo para iniciar un tratamiento en el caso de cáncer de la mujer que es un cáncer que agobia a muchas mujeres pero también habremos de dar mantenimiento a todo el hospital habremos de tomar esos quirófanos que están fenecidos ya que están ya bastante vencidos para darles un levantón y volverlos a ser funcional y funcional haremos la clínica de la mujer y también adoptaremos ya el proyecto que el presidente trae en sus manos para poder a un futuro no muy lejano poder construir ese centro de salud con 10 núcleos básicos que esta población por su crecimiento ya lo amerita lo vamos a hacer presidente lo tenemos que realizar y este año nos tenemos que comprometer para que todas las unidades rurales casas de salud centros de salud hospitales puedan ser rehabilitados todos en su conjunto aquí en Huizcla este municipio va a tener la rehabilitación del 100% de sus unidades médicas hasta el último rincón donde hay un servicio médico ahí vamos a ir ¿por qué lo anuncio? no lo anuncio por demagógico lo anuncio porque ya tenemos las condiciones para hacerlo de lo contrario no tendríamos por qué armar expectativas falsas que hicieran de nuestro gobierno un gobierno en el que no creyera la gente todos van a tener y ahora el otro tema tiene que ver con los medicamentos gusto nos daría tener ya todos los medicamentos porque el recurso lo hemos optimizado y nos alcanza y nos alcanza bien tenemos una problemática nacional hay tres consorcios que tienen retenido el medicamento con tal de hacer demostrar que no podemos ser eficientes pero la licitación lo ha dicho el presidente de la república así la abra a nivel internacional y a otros países pero el medicamento tiene que venir y tiene que venir la suficiente cantidad como lo hay en la farmacia ahorita en todos los rincones de Chiapas porque Chiapas se lo merece hoy más que nunca estamos mirando a cada uno de los pobladores chiapanecos hoy primero es la población y nosotros lo que hacemos es servirles a ustedes servir al pueblo que tanto lo ha pedido y que tanto lo ha requerido en Chiapas hoy pensamos que desde Chiapas miraremos al resto del país para que seamos volteado a ver por muy buenos prestadores de servicio por eso a mis amigos los compañeros los que me van ayudando para sacar adelante los servicios les pido cada quien en su trinchera unámonos para dar paso a una nueva etapa de la atención a la salud atendamos nuestros pacientes luchemos por ellos no nos vamos a arrepentir es nuestro momento es nuestro mejor momento para lograrlo y ya para despedirme dejándoles un caluroso abrazo de parte del señor gobernador decirles que vamos a prolongar la próxima semana con los servicios que ustedes están pidiendo y por supuesto lo vamos a hacer porque hay la respuesta y lo hacemos como siempre se hacen las cosas y como yo estoy convocando a que lo hagamos a como el gobernador nos lo ha pedido hacer las cosas salidas desde nuestro corazón y así las vamos a hacer mejor muchísimas gracias 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 por el mensaje de nuestro secretario de salud de esta manera estamos finalizando con el protocolo y que bueno gracias un abrazo igual al gobernador del estado y gracias por traer el beneficio a nuestro municipio que Wixla se va a beneficiar con una semana más de caravana de salud denominada Juntos por la Salud gracias a todas las autoridades a los diferentes medios de comunicación que nos acompañaron el día de hoy y vamos a continuar Wixla se está transformando con acciones para ti transformación para todos esto es un gobierno de resultados fuertes los aplausos por favor gracias 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 gracias